Desde pequeño te llevo dentro Desde que tengo memoria te vengo a ver Cómo se oculta este sentimiento Si cuando llego a la cancha quema tus pies Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el momento Te quiero ver bailar Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el momento Para poder gritar Te vengo a ver, no importará prestar mi voz Todo por verte campeón Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol Te vengo a ver y se acelera el corazón Por llevar puesto tu color Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol Este amor me completa, yo te juro que no hay un poeta Que pueda describir lo que por la camiseta se siente La calle repleta, mi barrio y mi gente, la receta perfecta Porque me enloquece como tocas el balón Oh, 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 como tocas el balón Todo el mundo grita quiero verte campeón Oh, 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 quiero verte campeón Te vengo a ver, no importará prestar mi voz Todo por verte campeón Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol Te vengo a ver y se acelera el corazón Por llevar puesto tu color Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol No, 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 no Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol, te vengo a ver y se acelera el corazón por llevar puesto tu color, porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol.